Arriba, 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 arriba A ver, no se sale atrás, no lo veo que a bárbaro Fora, 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 fora Cortecita, cortecita wey, cortecita, fora Fora, 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 fora Fora, 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 fora A ver si vamos, por el quinto Salito de cuba, ahí vamos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!